El martes 17, a las 18 horas en la fábrica, se va a hacer la entrega de certificados de los cursos. Todos ya estarían finalizando, son cursos de oficio y también tenemos los cursos culturales. Así que bueno, los invitamos, pueden ser parte, en caso de haber formado curso y no haberse informado, pueden ya estar informando y confirmarnos su asistencia. Bueno, también tengan en cuenta que vamos a incorporar cursos de verano. No, siempre que nos sigan en nuestras redes, en Facebook, en Instagram, figuramos como lafabrica.jovenvcp, siempre en caso de lanzar algo nuevo, primero lo publicamos. Así que nada, síganos, estén atentos a las redes porque cursos de verano van a surgir y luego comenzarían ya el próximo año todos los cursos de oficio y culturales nuevamente. ¿Son muchas las personas que se van a recibir? Son aproximadamente 17 cursos los que cierran los cursos de idioma, también estarían cerrando. Así que sí, van a ser, esperamos aproximadamente 200 personas recibidas y los demás los acompañantes, obviamente. ¿Es la convocatoria que esperaban para estos talleres? Sí, es la convocatoria que esperábamos. La verdad que nos sorprendió la cantidad de gente. Y bueno, nada, invitarnos a que sean parte. Estos cursos son para ustedes, todos gratuitos. Recuerden que son sin límite de edad a partir de los 17 años y los culturales también pueden ser de niños. Los que pueden sumarse actualmente es en danzas urbanas y acrobacias. Esos son para niños y adultos. Pueden venir, inclusive probar la clase y continuarla si les gusta. ¿Sabe qué cursos se van a incorporar? No tenemos todavía bien definidos los cursos que se van a incorporar, pero siempre tratamos de los que se dieron, de acuerdo a cómo nos surgieron y si fue bien, se vuelven a dictar. Los de idiomas, esos van a terminar un poco más adelante, así que esos sí se volvieron a dictar.